Con el calendario de los tres días, el día 15 me tocaba trabajar. Pero con este calendario, yo creo que el 15 no me tocaba. Pero ya te digo, hasta el día 13, los turnos los tenemos hechos hasta el día 13. ¿Malca? Hasta que no pase el 13 no sé qué va a pasar. O ni todo nos hunde, porque, claro, vamos dos y entonces todo lo que te mandan lo haces.